A ver. A ver. Mientras vemos sobrevolar muy cerca en términos aéreos a los helicópteros, en la parte izquierda de nuestra pantalla tenemos en vivo el dron que está tomando otro de los ángulos. Estamos trabajando en vivo. Saben ustedes que está limitada, limitado el trabajo de los drones por razones de seguridad. Y aparte por el tema de los aviones. Claro, obviamente. Y los helicópteros. Obviamente. Y allí estamos viendo la gente que se ha concentrado con banderas argentinas. Y comienza el desfile de los efectivos por tierra. Me da la impresión que luego de la primera guardia aparecen los excombatientes que son los primeros que van a desfilar. Pablo, con vos te estamos viendo y escuchando. Sí, justamente los helicópteros vienen a completar la primera vez del desfile aéreo. Esta aviación que pertenece al grupo de aviación del Ejército 600O, que tiene asiento de paz en Campo de Mayo. Tiene presencia en 8 provincias de las 24 de la Ciudad de Buenos Aires, incluida de la Ciudad de Buenos Aires. Y fueron, quizás, la gran apertura que estaban esperando las miles de personas, familias, chicos, grandes chicos. Creo que está toda la familia entera argentina, muchas banderas argentinas también representadas aquí. Mucho mate. Te decía que no hacía tanto frío. Pero, bueno, un mate también hace bien al alma para pasar este momento. Totalmente. Ahí están los veteranos. Nacho Damonte, te escuchamos y te vemos a vos. Son los veteranos de guerra. Recién acabo de recibir... ¡Wow! Recién acabo de recibir un mensaje de un familiar, de uno de los veteranos, que me pidió que no dijéramos excombatientes. Pido disculpas por este error técnico, porque nunca dejan de combatir por la patria. Son veteranos de guerra, así que hago la corrección del caso. Muy emocionante que encabecen ellos, los hombres de Malvinas, este desfile. Mientras, vuelve a pasar un conjunto de tres aviones dibujando la bandera argentina en el cielo en este momento. Allí estamos viendo el aplauso del presidente de la Nación. El saludo a Jorge Macri, la vicepresidenta. Que aparece emocionada, si no me equivoco, si no veo mal. Sí, bueno, de hecho su padre fue veterano de Malvinas, participó en la guerra. Y, insisto, una victoria a Villarroel que sorprende. Anoche no estuvo, alegaban un estado gripal que le impedía viajar y que hoy se la ve ahí en primera línea. No participó del pacto en la provincia, en Tucumán, pero bueno, hoy sí asiste al Tedeum y al desfile. Nacho Damonte, te volvemos a escuchar. Sí, Luis, acá estamos. ¿Cómo te va? Bueno, lo que estamos viendo nosotros, estamos ubicados justo al costado del tránsito de lo que es ahora el desfile de los excombatientes de Malvinas. La transmisión oficial muestra, por momentos, primeros planos de gente llorando, personas que se acercaron aquí para, bueno, para darle el saludo, ¿no? En estos momentos pasando el sector de apostadero de las Islas Malvinas, donde estaban apostados muchos de los barcos que pelearon, ¿no? Para nuestro país allí en las islas. El presidente Javier Milei, que ya se encuentra, por supuesto, en el centro del palco, llegó hace unos 30 minutos menos, y se encuentra a su lado con la vicepresidenta Villarruel. Y la idea es que esto dure, Luis, al menos entre dos horas y dos horas y media. Con lo cual, bueno, nosotros ya estamos aquí en un sector en el cual no nos podemos mover, ya no nos permiten seguir conversando con la gente. Y la verdad, la realidad es que todos los que asistieron aquí, ahora están mirando expectantes hacia el cielo, esperando el desfile de muchos más de los aviones que van a estar surcando los cielos de Buenos Aires. Son 62, hemos visto pasar unos 20 o 30, así que todavía queda una buena parte de ese espectáculo, Luis. Bien, ahí estamos viendo, siguen desfilando los aviones. Estás lejos del palco, ¿verdad, Nacho? Estamos a 50 metros, Luis. Lamentablemente con las cámaras no lo podemos tomar ya, o muy poco, por la arboleda. Pero bueno, ahora en estos momentos detienen el tránsito de algunas de las comitivas de los excombatientes de Malvinas. Van pasando de a poco y ya han pasado por delante del presidente Milley un buen grupo de estos excombatientes que, como venimos repitiendo desde bien temprano a la mañana, es la primera vez que van a estar al frente del desfile cívico-militar por el 9 de julio. Luego de que en el último desfile que se realizó en el gobierno de Mauricio Macri hace 5 años, bueno, un error en la organización, un malentendido, provocó que los excombatientes desfilen últimos y no pudieron tener el saludo del presidente Macri. En ese momento ya se había retirado del palco presidencial. Se cambió la dinámica en esta oportunidad para darles un lugar destacado. Bien, en el otro extremo de este desfile está Pablo Corzo, enseguida vamos a estar con él mientras siguen desfilando los veteranos de guerra allí. Y recordemos que hoy la mayoría de los combatientes que había hecho el servicio militar deben andar por los 61, 62, 63 años. Vemos personas de mayor edad que eran, asumo, los profesionales de las Fuerzas Armadas que participaron de esta guerra. Allí estamos viendo... Efectivamente, perdón Luis, detrás de Villarroel y de Karina Milei están los padres del presidente. Eran los padres del presidente de la nación. También es inédito que los padres de un presidente participen de este acto. Yo no tengo recuerdo. Yo tampoco, yo tampoco. De que esto haya sucedido. Quien también está, y veíamos en imágenes María Ibarzábal Murfi, que es una funcionaria técnica, encabeza la Secretaría de Planeamiento Estratégico, es una funcionaria de las filas de Santiago Caputo. Tiene mucho protagonismo y lo va a tener en lo que viene después de la ley bases. Bien. Nacho, te seguimos escuchando. Bueno Luis, acá estamos viendo en estos momentos una toma aérea de lo que es la transmisión oficial del desfile por el 9 de julio, desfile en estos momentos encabezado por los veteranos de la guerra de Malvinas. Son 7.000 efectivos los que van a estar presentes en esta convocatoria que hizo presidencia de la nación ya hace unos 10 o 15 días que se venía conversando la posibilidad de realizar este acto luego de 5 años y teniendo en cuenta también lo difícil que ha sido quizás mostrar una relación de amistad entre las Fuerzas Armadas y el gobierno de turno. Recordar que durante los años de Alberto Fernández se decidió no hacer partícipe a las Fuerzas Armadas de estos desfiles. Te quería comentar un poco más acerca de lo que vamos a estar viendo alrededor de la avenida del Libertador, tenemos en los cielos Boeing 737, Hércules C30, Fokker 28, Saab 340, unos Embraer también, aviones que fueron utilizados en la guerra de Malvinas, algunos reciclados por supuesto y algunos recientemente incorporados a la Fuerza Aérea. Es más Luis, me da la sensación, creo que hay algunos aviones casas nuevos, que no sé si se trata de la compra que se hizo en Europa en el último tiempo porque todavía no han llegado, pero hay una información de que creo que eran 10 los aviones que iban a llegar primero, entre 8 y 10 aviones, y luego iban a ir llegando en un transcurso de los años más aviones que nos entregan distintos países de Europa. Luego de los veteranos de las Malvinas Argentinas, seguirá marchando el personal del Estado Mayor de la Fuerza Aérea junto con sus direcciones, luego el personal del Instituto de Formación y por último también los distintos ejércitos, los distintos batallones que tienen asiento de paz en Campo de Mayo, tienen asiento de paz en Paso de los Libres, luego la agrupación de institutos militares, seguirá el regimiento de Granados a Caballo, y bueno Luis, la verdad que la lista es interminable, Liceo General de San Martín, el Regimiento de Artillería, bueno, son 7.000 los efectivos de las Fuerzas Armadas que van a participar y te cierro con los vehículos, sí, por tierra, 4x4 ultralivianos Polaris, vehículos Hammer, vehículos de uso general Ranger, vehículos Oruga, transportes blindados, vehículos de lanzacohetes, lanzacohetes múltiples desarrollados en el tanque argentino mediano, bueno, la realidad es mostrar con Luis Petri a la cabeza, Ministro de Defensa, mostrar el avance que ha tenido en pocos meses el cuerpo militar de la mano de un gobierno nacional que en este caso, Luis, me parece que no hace falta decirlo, les está dando mucho apoyo, ¿no? Bien, vamos a tomar audio de lo que está pasando en este momento allí en el desfile, hay una locutora que está relatando y explicando cuáles son los grupos que van desfilando, está viendo en esta imagen del palco, Cecilia, no estoy viendo el resto del gabinete, yo tampoco, se supone que está, que salieron juntos de Casa Rosada después de haber vuelto del Tedeum, donde compartieron un chocolate caliente y salieron, se supone, todos juntos rumbo al desfile, así que yo creo que cuando amplíen la imagen deberíamos verlos, porque estar, están. Bueno, allí está pasando el grupo de la Marina, la gente de... Mirá, muy particular, muy emocionante, el Ara General Belgrano, un momento muy particular, que son los sobrevivientes, nada menos, del hundimiento del crucero General Belgrano. El Ara General Belgrano ¡Gracias! 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 Ahí estamos viendo a parte del gabinete Se la ve a Patricia Bullrich Con una campera de Fagina Estaba a su lado y muy cerca Luis Petri El ministro de defensa Mientras los ex Los veteranos de guerra Digamos como corresponde Los veteranos de guerra Se acercan para sacarse fotos Con la gente que se ha Ahí lo vemos Acercado, ¿no? Ahí está Petri Ahí está Caputo Está Francos Tal cual vos lo decías Cecilia Están en la parte inferior del palco ¿No? Efectivamente Ahí está Jorge Macri Su esposa María Belén Ludueña A Bartolomé Abdal Al lado de Belén Y a Clara Mucio La vicejefa de gobierno La vicejefa detrás de Jorge Macri Siguen Desfilando Los veteranos de guerra En este momento Y luego Está previsto Recordemos Nacho Los horarios Se prevé que a las 13 Finalice Esto, ¿verdad? Sí, Luis La idea era que comience 10 y media En la mañana Pero bueno Con el atrás Un poco del Tdeum El chocolate caliente Del presidente Y del gabinete Llegaron aquí cerca A las 11 Entre dos horas Y dos horas y media Dependerá también Luis, ¿sabes? Sobre todo Está la sensación De que el paso De los veteranos De Malvinas Que es muy importante Está siendo algo pausado ¿No? Gente mayor Como decías vos Arriba de los 60 años Pero la idea es que Para las 13 horas Entre las 13 y las 14 Ya esté terminado El desfile Y que a las 15 Se levanten los cortes Que se han colocado A lo largo y a lo ancho De la avenida El Libertador Bien Por lo cual Entendemos que Serán algo así Como dos horas Dos horas y media De desfile Y bueno En teoría Nos han dicho de presidencia Que en esta oportunidad Javier Milei Se va a quedar hasta el final Que no va a quedar Nadie sin saludar Bien Pablo Corcio En el otro extremo Del desfile Contanos Cuadra aproximadamente 100 metros Hasta Sinclair Y Libertador Porque es una verdadera Marea humana Es un tapón De gente Que seguramente En minutos La policía de la ciudad Va a tener que empezar A despejar Para que lleguen Los veteranos De la guerra de Malvinas Que son quienes Encabezan este desfile Terrestre Sobre el pavimento Estamos aproximadamente A 25 cuadras Del lugar De Nacho Damonte Calculamos En 20 minutos Aproximadamente Que llegue La cabeza del desfile Están esperando Nos preguntan a nosotros Cuanto falta Porque la verdad Que es impresionante La cantidad de gente Y siguen llegando Te digo que acompañado Por el buen tiempo Siguen llegando Por la avenida Bullrich Por Dorrego Y seguramente En cualquier momento Empiezan a despejar Para que lleguen Los veteranos de Malvinas Claro Totalmente Mucha gente La verdad que se ve Desde tu cámara Que la cantidad de gente Que sigue De manera incesante Llegando Pablo Si Esa es la palabra Me parece Es incesante La verdad que vienen De a grupos De 5, 6, 7 personas Y avanzan Incluso Avanzan sobre la avenida Libertador Para llegar Muchos quieren llegar Hasta el palco De la avenida Libertador Y Agüero Y creo que va a ser imposible Porque ya el desfile Comenzó Pero empieza a ubicarse En cada una De edales Sobre Las veredas Y digo que No entra un alfiler Por este Por este corredor Y seguramente Por la gran cantidad De gente Van a tener que Extender un poquito No sé si van a cortar El desfile En la avenida Dorrego Creo que van a tener Que pasar incluso El hipódromo De Palermo Al menos 100 o 200 metros Bien Bueno quiero sumarlas Un gran gusto Que esté con nosotros Camila Perochena Nos costó Un dinero Que viniera Un montón ¿No? Sí Yo sé que ella está Con las estrellas Pero bueno Hola Camila Un placer Quiero estar con ustedes Bien Miremos históricamente ¿Qué implica Esta vuelta De un desfile? Decía Pancho Como cuando éramos chicos Bueno yo creo que en realidad La novedad Es menos O sea No hay tanta ruptura Porque es lo que sucedió A lo largo De toda la historia Argentina Incluso uno diría En momentos en los que Pensarías Contrastantes con este gobierno No sé El bicentenario del 2010 Bueno el 24 de mayo Hubo un desfile militar Si bien no fue presidido Por la presidenta Que era Cristina Fernández de Kirchner En ese momento Sí hubo un desfile militar Entonces A lo largo de nuestra historia Los desfiles militares Estuvieron unidos A las fechas patrias Porque está relacionado Con la propia historia De la independencia La revolución Y la independencia Vinieron acompañadas De una guerra La guerra es importantísima Para poder entender El siglo XIX Y lo que va a pasar En esos años Es parte fundamental Entonces Esa unión Entre revolución Independencia Y guerra Que nosotros vamos a tener En el siglo XIX También determina Que las fuerzas armadas Durante las conmemoraciones De esos acontecimientos Hayan tenido un lugar central Además porque En el siglo XIX La ciudadanía También se entendía Como unida a las armas Es decir Los ciudadanos Y esto fue estudiado Por muchas historias Eran ciudadanos En armas Porque tenían que defender A la patria Y a la nación Entonces No solo había Fuerzas armadas O un ejército nacional Sino que también Durante mucho tiempo Había guardias nacionales Que participaban De estas fechas patrias Y de estas conmemoraciones Entonces Los propios ciudadanos Estaban unidos A la cuestión De las armas Y a los ritos De la nación Entonces Esto es algo Que viene desde el siglo XIX Que se hizo Durante todo el siglo XX Todos los presidentes Del siglo XX Hicieron desfiles militares Y que se retoma ahora Después de varios años Pero que yo diría No es una No es una No es una ruptura Importantísima Sino que es más bien Parte de una Larga tradición Ahora Lo que es interesante También entender Que hoy estamos Recordando El 9 de julio De 1816 Todavía va a faltar Un largo camino En la república argentina Para la organización nacional Con 53 sesenta O sea Falta un montón Eso es importantísimo Porque En principio nosotros Tenemos dos cumpleaños 1810 y 1816 Un primer cumpleaños Asociado a la revolución Que es una fecha porteña Es decir Que sucede solamente En Buenos Aires Y un segundo cumpleaños Que es el de la independencia Donde hubo un largo camino Ya entre 1810 y 1816 Entre la revolución Para llegar finalmente A la independencia Pero qué pasó En ese congreso Que se reúne en 1816 Tenía dos objetivos Ese congreso Por un lado Declar la independencia Cumplido El segundo objetivo Era hacer una constitución Para constituir un país Que no se sabía Si iba a ser la Argentina De hecho Se hace el nombre Las Provincias Unidas De Sudamérica Porque Bueno Veremos quienes están acá Puede haber provincias Que hoy formaban parte De Bolivia Podía en algún momento Estar Chile No se sabía Qué provincias iban a estar Las provincias Que no participaron De Entre Ríos y Corrientes También podrían estar Entonces Provincias Unidas De Sudamérica Pero cuál fue el problema Que cuando se ponen A discutir En torno a qué constitución Nos íbamos a dar Para armar este país No se llegan A acuerdos De hecho Ya desde el principio Es un congreso Que nace rengo ¿Por qué? Porque las provincias De Entre Ríos Santa Fe La banda oriental Que sería Hoy Uruguay No participan De este congreso Porque decían Que solo participaban Si se iba a establecer Un régimen confederal Entonces Fueron tres años De debate Entre 1816 Y 1819 Sale una constitución La primera constitución Sí Claro Nuestra primera constitución Pero esa constitución No va a ser aceptada Ya hay provincias Que no habían formado Parte del congreso Constituyente Y el resto de las provincias No la van a aceptar Porque es una constitución Muy centralista Entonces eso deriva En una guerra civil En la caída Del poder central Y entre 1820 Que es cuando cae El poder central Y 1853 No volvimos a tener Un poder central Nosotros lo que tuvimos Fueron provincias Autónomas Que tenían sus constituciones Mendoza tenía su constitución Tenía su gobernador Tenía su poder legislativo Córdoba tenía su constitución Buenos Aires también A lo sumo Le delegaban las relaciones Exteriores En la provincia de Buenos Aires Rosas Claro Pero durante 33 años No tuvimos poder central Tuvimos un intento Constituyente En 1826 Uno nuevo Que también fracasa Y después cuando llega Rosas al poder Rosas va a intentar Evitar Cualquier intento De reunir A un congreso Constituyente Para que declare la constitución ¿Por qué? Porque no quería repartir Los recursos del puerto De la aduana De Buenos Aires Entonces Entre nuestra Revolución e independencia Y nuestra Como decís vos Organización Como Estado-Nación Que ni siquiera llega En 1853 Porque ahí tenemos La constitución Pero Buenos Aires No la acepta Menos una Menos una Menos una Que era la más importante Porque hacer un país Sin Buenos Aires Sin el puerto Bueno, no había recursos Sí, se arma la confederación Pero pobres No tenían un peso Partido al medio O sea que recién Cuando se une Buenos Aires En 1860 Y tenemos a un presidente El primer presidente De la república Unificada Con Mitre En el 62 Podemos tener Esta estructura Entonces Sí, fueron Entre 1810 Y 1862 Bueno Muchísimos años Más de 50 años Nos llevó Organizarnos como país Y eso Fue un problema Qué buena Qué pasión le pone Para explicar No hay cuenta De lo poco que sé Además No, pero aparte Digo, ¿por qué no te tuve Por razones cronológicas? ¿Por qué no te tuve De profesora de historia? Claro Quiero decir Bueno, somos los dos rosarinos Podría, si hubiese sido Pero hay una cuestión Es mucho más grande Que vos No importa No vamos a Esos detalles No, que es un placer Escucharla Y vuelve apasionante Algo que por ahí Uno cuando en la escuela Se lo enseñaban Lo transmitían Como algo aburrido Y escuchándola Es realmente un placer Gracias Vos ayer hacías Una distinción Entre el 25 de mayo Y el 9 de julio Como algo Simbólico Para el momento De la firma Del pacto Para lo de mi ley ¿Qué entendés? ¿Qué mensaje? Bueno, porque en realidad El presidente Le quiso poner Pacto de mayo Pero en realidad Hubiese sido Mucho más lógico Pacto de julio No solo porque Se firma en julio Sino porque Toda la puesta en escena Que él estaba pensando Que era una puesta en escena Rodeada de gobernadores Tenía mucho más que ver Con el juez 9 de julio de 1816 Que con el 25 de mayo Que fue una fecha porteña Incluso El congreso Del 9 de julio de 1816 Allí se jura En nombre de Los pueblos Y no de la nación ¿Por qué? Porque la idea de la nación Que había estado En el congreso fallido En la asamblea Del año 13 Era una idea muy centralista Para las provincias Que eran muy celosas De su soberanía Entonces el congreso De 1816 Se hace en nombre De los pueblos Entonces uno podría decir Y en realidad Tiene mucho más que ver Y en otra cosa Que ayer Después del programa Cuando Milley Hace el discurso Él usa una frase Pasa medio desapercibido Pero es una frase De ese congreso Que es Fin a la revolución En principio al orden En realidad El congreso del 16 Es un congreso Bastante conservador ¿Por qué? Porque es un congreso Que dice Ya está Basta de revolución Basta de faccionalismo Basta de disputas Ahora empieza el orden Hay una lógica Más conservadora Después no se logra ¿No? Después cae el poder central Guerra civil Hay algunas guerritas Por el medio Claro Después en el medio Pero digo Por ejemplo Claro La voluntad del congreso Era generar Un nuevo orden político Que fuera definitivo Y ayer Milley En un momento En el discurso Dice algo así como Bueno Se termina el momento De la revolución Y empieza el momento De un nuevo orden político Para mí Esperás un cachito Porque tengo muchas preguntas Para hacerle No hay problema Sobre este tema Mientras estamos viendo Dos imágenes Ahí el palco El presidente Ha recibido Una bandera Una bandera Y una gorra De los ex combatientes Y vemos el desfile Desde el otro sector Donde está Pablo Corzo Claro Está muy bien Me parece que han encabezado Los veteranos de guerra Este desfile Que como contaba Pablo Me parece En el último Que se hizo Con Macri presidente Habían desfilado al final Y no pudieron tener El saludo Del presidente De la nación Después vendrán Las fuerzas armadas Activas Los que desfilarán Mientras vemos Las dos imágenes De lo que está pasando Allí En la avenida Libertador Sabías que el precio del oro Nunca había estado tan alto Es el momento Es el momento De hacer valer tu oro A lajas Relojes brillantes Monedas de oro Lingotes Donde En Joyería El Tazador Joyería El Tazador Buena gente Expertos técnicos Que tazan en el acto Y pagan el efectivo Joyería El Tazador Tenés que llamar De nuestra parte Al 0800 222 8273 Sin competencia En el mercado En la sucursal De Corrientes Y Pueyrredón Pagan el gramo de oro Hasta 96 mil pesos Joyería El Tazador Joyería El Tazador Toda una vida Dedicados a las joyas Pensá vender Al mejor precio Visita Anos Joyería El Tazador Avenida Corrientes 2810 Esquina Pueyrredón Joyería El Tazador Tu tazador Mi tazador Llegó Foodit La primera plataforma Para cocinar Exportar Y explorar No solo exportar Aunque podés exportar Lo que aprendas a cocinar Y aprender En Foodit Vas a encontrar Recetas probadas Masterclasses Con los tips y secretos De los chefs referentes Guías de la cocina La posibilidad de ordenar Tu contenido Y mucho más Te suscribís Hoy mismo ingresando a Foodit Foodit Se escribe F-O-O-D-I-T Foodit.com.ar Y esta es nuestra recomendación Así está La avenida del Libertador En este momento Para la gente Que empieza a sumarse Ahora a la Nación Más Nos escriben Nuestros compañeros Que están trabajando Y nos dicen Que está llegando Mucha gente El Tucu Costa Dice Acabo de pasar Corriendo Él fue a hacer Running Como corresponde Y me dice Mucha gente Que está llegando Y esto que decíamos Al comienzo No hay banderas partidarias Es un desfile Como fue el 20 de junio También con banderas argentinas ¿No? Es lo que estamos viendo En este momento Tienes que Trabajar